Hola a todos, el día de hoy estamos en capítulo número 224 de Fire Force, en el cual vamos a tener la primera representación oficial de un doppelganger, confirmado por Benimaru y Konrad. Ahora, lo importante de aquí es de que el huésped original está prácticamente ileso. Está en una fusión muy óptima con su forma de adola o con el homurabito, lo cual llama la atención. Incluso vemos como llega la primera división junto con la princesa Kibana a observar este suceso, porque obviamente no habían visto un verdadero doppelganger, solamente los habían escuchado. Y por lo que parece, está tratando más que nada de incitarlo a que pelee de verdad con él y a que aprenda o que sepa algo durante la pelea o al final. Las teorías indican que posiblemente lo que está haciendo es entrenarlo, por eso es de que le quiere mostrar la verdadera forma del Nishirin, o en este caso yo también pienso de que, e incluso si no lo está entrenando, Puede que una vez que lo derrote, logue recuperar cierta conciencia y le pueda explicar algo con respecto a la dola, algo que sea de utilidad. Por ejemplo, hay muchas cosas que no sabemos con respecto a los pilares que han salido. Únicamente conocemos ciertos efectos secundarios, cuando deberíamos de conocer actualmente cinco. Conocemos dos mínimos. En tal motivo, podría ser de que él le podría explicar justo al final, Venimaru, ten cuidado de esto, y a lo mejor nada más se lo susurra en el oído, para dejarla incógnita y ver cuándo lo va a él a mostrar. Además de que tenemos el tema de que el octavo pilar, obviamente tiene que estar poblado por el octavo, o en este caso, El Homura Vito por Nudo de Fuego de Burns, donde Joker tiene que ser el peleador, y tiene que ser una retribución similar a la que está pasando actualmente con Venimaru, porque son como quien dice, los dos cañones que tiene el octavo regimiento. Tanto Joker como Venimaru son sus ases más fuertes. Obviamente está Arthur y está Shinra, pero no son los más poderosos de ahí. Es Joker y Venimaru. Ellos dos tienen que recibir su poder, o incrementarlo en esta parte específica de la historia, para que cuando se enfrenten al predicador, posiblemente en el ritual final de los ocho pilares, tenga relevancia su actuación. Para mí, justo al final, le va a revelar algo importante a Venimaru, además de que como mencionan muchos, esto podría ser literalmente un entrenamiento que su mismo maestro está preparando, disfrazado de que quiere destruir al mundo. Ya está tratando de enseñar que lo está haciendo, cuando el poder lastima a la ciudad, este poder que bloqueó a Venimaru, pero al parecer no hubo muertos. A lo mejor sí hubo heridos, pero muertos no hubo, y por qué se tendría que contener o lanzarlo de cierta manera específica, para que eso no pasara. Hay muchas interrogantes, pero siento que este maestro, retiene demasiadas memorias del huésped original, que lo obligan a actuar de una forma de la que no está esperando el predicador. Y eso es todo, recuerda que si te gustó el video, te logan si me gusta, compartir, suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego.